por su presentación y la confianza demostrada por la comarca para mi persona para dar esta charla. Quiero también agradecer a Sara y Eva de la comarca. Y bueno, la verdad es que después de este problema que hemos tenido, pues me gustaría empezar esta aportación, humilde aportación a la música de Gaitán a las fiestas de Tarazona de 1875 al siglo XXI, pues bueno, explicando a qué se debe este pequeño estudio sobre los gaiteros de Tarazona. Se debe actualmente a un trabajo anterior de investigación que me ha llevado a investigar sobre las jotas aragonesas en el repertorio de los gaiteros de Estella. Hay numerosas jotas aragonesas que tocaban los gaiteros de Estella, las tres familias, como luego veremos, había tres familias, cuatro familias de gaiteros, no solo los egizados que venían aquí, a Tarazona y a otros muchos sitios. Y tienen muchas jotas aragonesas. Pues ese es, digamos, el inicio de mi investigación. Como he dicho, la presencia de los gaiteros de Estella no solo es aquí en Tarazona, sino que es en muchas otras ciudades y muchos pueblos aragoneses. Como por ejemplo Zaragoza, Huesca, Tarazona, Tauste, Tahuenca, y así hasta un total que tengo recopilado más o menos de unas 30 localidades. Como he dicho, esta investigación es una fase, digamos, inicial de un proyecto que es a largo plazo porque resulta una labor importante visitar todas estas localidades para ir recogiendo todos los datos posibles para realizar esa investigación. Pues bueno, de ahí parte este pequeño trozo de la investigación que se refiere a Tarazona. Cuando yo vengo a Tarazona, visito el archivo municipal de Tarazona, recojo unos datos, y en esa misma investigación se llevó a la hemeroteca de Zaragoza, donde recojo toda la documentación sobre fiestas de los periódicos antiguos desde 1875, que es la primera reseña que apareció en los periódicos sobre unos gaiteros en Tarazona. Los propósitos de la charla, como digo, son dar a conocer la documentación que he ido encontrando en estos dos archivos y también abrir nuevas líneas de investigación. Luego veremos todo lo que es referente ya no solo a los gaiteros, sino a las cosas sobre los gigantes, la comparsa de gigantes, sobre el dance, sobre el cicotecato. Pero creo que la hemeroteca es uno de los espacios donde más información desde mitad del siglo XIX y hasta nuestros días se puede sacar de las fiestas patronales de cualquier pueblo de Tarazona, sobre todo porque ha sido una población grande, las fiestas quedaban reflejadas en artículos bastante importantes. Y también, pues un poco, otro propósito, otro objetivo de la charla es analizar un poco la influencia de la música de la gaita en la localidad. Digamos que Tarazona se puede considerar como una ciudad gaitera. ¿Qué vamos a ver en esta pequeña charla? Pues a través de una relación cronológica de los documentos encontrados, pues vamos a ver, como he dicho antes, Tarazona, una ciudad con tradición gaitera. Vamos a ir repasando un poco todas las apariciones de los diferentes gaiteros que he ido encontrando en estos archivos. Duzainero riojano alaveses, eso no sé si conocerían. Y sobre todo la familia Elizaga, que es la que más años toca aquí, que me imagino que recordaréis. Y un poco pues hablar también de los gaiteros de Estella, porque no, como he dicho antes, no solo eran esta familia los componentes de la denominación gaiteros de Estella, sino que haría muchas estirpes gaiteras más, muchas, cuatro, tres, cuatro más. Y luego tras los de Estella, en este capítulo veremos un poco ese pequeño vacío que quedó después de que los gaiteros de Estella viniesen a tocar para cistas, y cómo, pues con las iniciativas de diferentes gente aquí comprometida con la música tradicional, pues se ha cubierto, yo creo que de una manera, pues muy importante. Bueno, empezamos con Tarazona, ciudad con tradición gaitera. Es muy importante, sobre todo, la localización geográfica de Tarazona, porque va a favorecer la asistencia durante muchos años de gaiteros y músicos de las regiones vecinas y pueblos vecinos. Es un lugar estratégico entre las comunidades de Castilla, León, La Rioja, Navarra y el País Vasco. También es una tierra de gaiteros. Afinado desde el siglo XIX y comienzos del XX, en la que se basa esta zona, Tarazona tenía alrededor muchos pueblos en los que tenían sus propios gaiteros. Creo que en Tarazona también sería así. Algún ejemplo tenemos. Gaiteros había en Aenzón, en Bureta, en El Pozuelo, Visimbre, Albeta, Uruente, y sobre todo los de Tahuenca. Quizás los gaiteros de Tahuenca sean los más conocidos porque han recorrido o recorrieron un amplio territorio, desde Cervera del Río Arama, toda la Ribeira del Ebro, Tauste, llegando incluso hasta Egea, desde fechas de finales del siglo XVIII, ya no solo del XIX. En Egea y en Tauste están documentados los gaiteros de Tahuenca en las fiestas de proclamación de Carlos IV en 1789. O sea que son unos gaiteros muy conocidos, aunque realmente no se sabe realmente muy bien quién son. Hay una familia de Tahuenca que los conocen como los gaiteros, pero no hay fotografía, no hay partituras, y es un poco... Se ha creado esa imagen casi de leyenda de los gaiteros de Tahuenca. La prosperidad que sufre o que beneficia en este caso a la localidad de Tarazona, a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, pues va a hacer que Tarazona y Sufista sea una plaza para los gaiteros importante. Gracias.